Amigos míos bienvenidos a bordo de este viaje de historias y hoy nos vamos a embarcar en la vida de un personaje nefasto yo creo que los más terribles de la historia de la humanidad movido por un fanatismo impresionante que causó muchísimo dolor pero de él vamos a hablar después de invitarlos para que compartan sus contenidos y los comenten con sus amistades alrededor de una buena taza de café los invito a que se suscriban en mi canal de youtube que es Néstor Armando Alzate y lógico ese es mi canal oficial denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y quienes desean formar parte de mi fanpage los invito para que vayan a Néstor Armando Alzate 2021 en facebook pues bien decía que de esos personajes terribles y está relacionado justamente con lo que hemos venido hablando sobre las brujas y la inquisición es prácticamente como diría el centro por lo menos en una muy buena parte de la historia de todo lo terrible que ocurrió con esta entidad cuando estaba entrando el renacimiento todavía naturalmente y durante el renacimiento siguieron persiguiendo las brujas claro pero las brujas ya se convirtieron algo así como en la caja menor de la inquisición para mantener aceitada toda esa maquinaria para que nunca faltaran chivos expiatorios ni personas que fueran ejecutadas diariamente pero una vez que por ejemplo el papa sexto cuarto autorizó a los reyes católicos de españa que todavía no se les llamaba así a isabel primera particularmente reina de castilla le autorizó la conformación de un tribunal de la inquisición las cosas cambiaron diametralmente y cambiaron porque esa solicitud se hizo a partir de un hecho muy yo diría que muy terrible muy vergonzoso en la historia como las herejías ya no estaban en la escena como las brujas prácticamente habían pasado de moda aunque seguían aceitando la maquinaria como decía surgían otros enemigos que había que tener muy en la mira muy controlados y que eran para ellos supuestamente muy peligrosos recordemos que españa había sido invadida y colonizada de alguna manera por los moros musulmanes los musulmanes que venían del norte de áfrica y estuvieron allí ocho siglos ocho siglos en que esa españa que hoy conocemos unida aunque repartida en autonomías era una españa llena de pequeños reinos en donde todos peleaban con todos y como había ese desorden lo aprovecharon los moros llegaron allí y empezaron a establecerse en distintas partes y a fundar emiratos sultanatos reinos taifas y por eso así de esa manera atomizada es que los reyes católicos pudieron enfrentarlos los enfrentaban de manera separada pero posteriormente lograron ir eliminando uno a uno uno a uno uno a uno hasta que llegó pues la última que fue la la toma de granada de 1492 pero con ellos no tenían problemas porque al final de cuentas bueno tenían problemas territoriales tenían que defender a su patria pero no tenían o por lo menos por lo menos convivían desde la perspectiva religiosa los moros hacían lo suyo los cristianos hacían lo suyo en tierras de ambos habían algunos que se asimilaban a los a los musulmanes pues que eran los muladíes los otros eran al andaluz los otros eran al mora bueno en fin un montón de denominaciones para determinar qué tipo de población había en el medio y cada uno trataba de llevar una vida que fuera sino por sino muy fraterna si por lo menos fuera relativamente pongámoslo entre comillas civilizada que entre ellos no se hicieran daño pero había adentro algo que para los españoles era los católicos era un cáncer y ese cáncer eran los judíos los judíos los judíos que después de de la expulsión de jerusalén se diseminaron por toda europa y que se acomodaron en distintas comunidades y prosperaron siempre prosperaban por un sentido de solidaridad por un gran apego entre ellos y porque además siempre estaban tendiéndole la mano a los que llegaban y hacían aquel trabajo que los otros no tenían capacidad para hacer era comerciar y hacer las veces de banqueros conseguir convertirse en prestamistas por lo tanto en españa los judíos prosperaron demasiado en todas las ciudades eran los más poderosos porque tenían todo el dinero mientras los reyes peleaban con los musulmanes ellos aquí simplemente se enriquecían y eso los llevó también a adquirir un estatus que era imprescindible para los nobles españoles porque eran quienes los financiaban a ellos y por lo tanto los judíos tenían puestos de mucha importancia en los reinos de hecho la reina isabel tenía dos o tres secretarios que eran judíos fernando de aragón también había obispos que siendo judíos se habían convertido al catolicismo y habían llegado por ejemplo a ser obispos y así por el estilo estaban enquistados en todas partes y en posiciones de mucho privilegio pero no gozaban del favor del pueblo ni tampoco de los nobles que los veían como un mal necesario es decir están aquí ellos nos sirven nos prestan plata pero no tengamos cuentas con ellos y obviamente que cuando ocurría cualquier desgracia el primer chivo expiatorio eran los judíos entonces si había una peste era por culpa de los judíos al influjo de las pestes en la peste negra mataron a cualquier cantidad de judíos porque se suponía que eran los culpables de ello en otras pestes también y aquí en España también las desgracias que ocurrían era por causa de los judíos entonces quedaba una alternativa o se convertían o se iban muchos cuyas familias llevaban asentadas en la península ibérica desde hacía varias generaciones cientos de años y que habían prosperado y tenían muchísimos bienes no se iban a ir tan fácilmente primero a desarraigarse porque ya independientemente de que profesaran la religión judía eran quiérase que no eran españoles habían nacido en España crecido en España por generaciones por lo tanto si era una cuestión de nacionalidad eran españoles aunque fueran de religión judía entonces los nobles que los entendían como alguien que era necesario aunque no querido hacían lo posible por mantenerlos distantes y si se daba la oportunidad quitarles los bienes y por eso realizaban programs que así los llamaron posteriormente que era ir a atacar judíos y matar judíos y dañar todo lo que los judíos poseían y sin embargo muchos de ellos estaban en posiciones claves en el gobierno y en esas entonces los mismos los mismos nobles españoles y hasta los mismos reyes suponían que ellos tenían que para poder sanar su economía o sanearla mejor tenían que quitarle lo que tenían los judíos e incorporarlo a la corona y hacer una nueva repartición de todo y entonces prácticamente entendiendo que los judíos eran los enemigos públicos número uno trataron de absorberlos haciéndolos convertir muchos de ellos entonces se convertían se volvían católicos los llamaban conversos pero también empezaron a denominarlos marranos y todo esto y todo esto porque tenían la ingente sospecha de que todos estos judíos aún después de bautizarse y de posar de católicos y algunos inclusive de ahí viene la expresión más papistas que el papa era pretendían parecer mucho más católicos que todos los demás pero en secreto de acuerdo con las informaciones que tenían los funcionarios y los reyes y demás era que ellos en secreto seguían ejerciendo su religión seguían practicándola en secreto y entonces no había ahí ninguna sinceridad sino que ellos simplemente no se querían dejar quitar nada y continuaban siendo judíos como existía esa fobia contra ellos intentaron entonces expulsarlos pero no les daba porque no había una razón justa para sacarlos del país en tanto ellos no fueran heréticos y no eran heréticos porque eran judíos es decir profesaban otra religión no los podían expulsar por eso pero ya siendo conversos entonces sí podían configurarse como heréticos por el hecho de que estaban practicando una religión que no era la de ellos en esa surgió un personaje que bueno sí desequilibró todo y lo equilibró para el lado que le convenía ese señor se llamaba Tomás de Torquemada Tomás de Torquemada era un fraile dominico que llegó a ser el abado superior de un convento dominico en Segovia y era un tipo muy austero de un aspecto muy grave un hombre muy frugal muy disciplinado se suponía que era como el arquetipo del fraile piadoso y justamente por eso y porque lo creían muy santo fue elevado a la dignidad de confesor de la reina entonces se convirtió en hombre de confianza de la reina Isabel el tipo era un fanático recalcitrante que odiaba pero con todas sus entrañas a los judíos y decía que había que acabar con los judíos esto supuestamente partiendo de un celo que él tenía en cuanto a que ellos habían sido los culpables de la muerte de Cristo que fue quizás el San Benito o el Baldón que les echaron encima a los judíos durante toda la historia él se arrimó y era casi que juntar el hambre con la necesidad la reina Isabel también era demasiado fanática odiaba a los judíos tanto como odiaba a los musulmanes entonces ella tenía las manos amarradas no podía hacer nada con ellos jurídica jurídicamente o legalmente no podía hacer nada pero con Tomás de Torquemada que como dije había nacido en 1420 y era un hombre típico fraile radical empezó a dañar el oído majestad aquí a esta gente hay que juzgarla tenemos que acabar con esta gente a como dé lugar pues se las apañaron de tal forma que no le dejaron oportunidad al Papa Sixto IV que tuvo que autorizarles la creación de un tribunal de la Inquisición en España porque le arguían que esos judíos estaban dañando todo el catolicismo eran un peligro para el catolicismo y si así era entonces caían en la categoría de herejías y por lo tanto había que atacarlos y acabar con ellos pues cuando les concedieron esta carta diametralmente cambió la concepción de la Inquisición porque si bien es cierto hasta ese momento perseguían herejías y luego las cambiaron por brujas y persiguieron brujas y seguían persiguiendo brujas ahora el peligro era otro eran esos judíos y de los judíos los más peligrosos los conversos porque decía que eran como unas especies de infiltrados dentro de la comunidad cristiana para socavar al cristianismo desde adentro entonces de alguna manera había que sacarlos de sus madrigueras les contaba al principio que la reina Isabel tenía ah bueno el mismo Torquemada era procedente de una familia de conversos su tío Juan de Torquemada había sido un hombre supremamente importante y era un judío converso y entonces el rey Fernando de Aragón que era el el príncipe consorte en Castilla aunque rey de Aragón los dos castillos estaban perdón los dos reinos estaban separados el uno era el rey de Aragón y ella era la reina de Castilla y trataban de y los pueblos no dejaban que se unieran para convertirlo en un solo reino que después se pudo lograr esa fusión y fue cuando apareció la España que conocemos pero bueno esa es historia para otra para otra oportunidad entonces cuando ocurrió esto al conformarse este tribunal y viendo que todos estos estaban enquistados en sitios de poder había que sacarlos a como diera lugar y el tribunal de la inquisición empezó a funcionar lo autorizaron en 1478 tal vez en 1480 se conformó y el 6 de febrero de 1481 fue la primera fiesta porque cuando cuando organizaron el tribunal de la inquisición el papa por pedido de Isabel nombró inquisidor general primero de Sevilla pero luego pues en la práctica era el inquisidor general y después si ya subió a ser el inquisidor general de toda España pero bueno en ese momento lo subieron apenas a inquisidor de Sevilla que fue en donde empezó a funcionar la inquisición y entonces ese 6 de febrero de 1481 se estrenaron quemando a 6 judíos y luego un muchacho que trató de entrar a la casa de una muchacha judía con la que tenía una relación y era escondidas que entró a esa casa y en ese momento había unos unos conversos unos cristianos pues judíos con versos celebrando una festividad judía que era el Sedet inmediatamente él fue y los aventó pues los sacaron a todos y los ejecutaron en 1481 a finales de 1481 ya habían quemado 298 personas y 98 más estaban en fila para que las quemaran viendo el éxito de esto porque eran los potenciales enemigos y eran los que tenían la plata y había que acabar con ellos empezaron a abrir tribunales de inquisición en todas las ciudades más importantes llegaron a tener en siete ciudades importantes en Barcelona en Sevilla en Valladolid en Madrid en todas tenían su tribunal de la inquisición y quien manejaba todos los hilos era Juan de Torquemada que tomando aquel martillo de las brujas el famoso libro aquel manual que les decía en un programa pasado él sacó de ahí de las cosas más refinadas en cuanto a tortura se refería y las puso en práctica y además dio como una especie de inducción o escribió cómo detectar a un judío a un converso pues o a un marrano les decían también marrano será por una razón en principio porque como los judíos tienen prohibido comer carne ni lo mismo que los musulmanes estos conversos se atracaban de carne de cerdo delante de todos para que los vieran que sí comían cerdo y entonces por lo tanto no eran judíos entonces los pusieron marranos los marranos como fuera conversos o marranos entonces Torquemada había sacado como una especie de ruta para decirle así se detectan si se lavan las manos antes de las comidas si los sábados no salen de sus casas si compran en las tiendas de los judíos esos son judíos marranos o conversos o les decían también crípticos algo así por el hecho de que estaban escondidos y entonces inmediatamente todo el mundo saliera a mirar a ver las costumbres de cada quien y recordando que los sábados el judío no puede hacer nada porque es su día de descanso y quien no hacía en el día de nada quien no hacía nada en el día de descanso o que lo llamaban por ejemplo le tiraban la carnada de que había que ir a hacer un trabajo y él decía que no ese es un converso pues llegó un momento en que esa maquinaria estuvo también montada con las disposiciones de Torquemada que ya inclusive en las ciudades en las que no había tribunales de la inquisición eran visitadas pero por unas especies de digamoslo de comisiones de la inquisición iban varios inquisidores custodiados por un pequeño ejército 100-200 hombres con siervos que les llevaban las cosas y entraban en triunfo a las ciudades y ya tenían tanto supremo miedo que todo el mundo se arrodillaba cuando entraba la inquisición los que podían huían y los que no podían huir tenían que aguantarse que fueran llamados a juicio cogían a todo el mundo tenían que asistir a una misa que era para la promulgación del edicto de la inquisición que la inquisición iba a tomar cartas en el asunto en esa ciudad entonces todo el mundo doblaba la cerviz y ahí llegaban y llamaban a los ciudadanos y usted sabe por qué lo traemos aquí no vea ese sospechoso tráigamelo para acá y de aquella reminiscencia de las brujas se pasó entonces a matar los conversos podían matar judíos pero la presa principal eran los conversos que eran los sospechosos de seguir practicando su religión a escondidas de manera clandestina y como ahí también regía o era válido o de hecho era quizás como como la la primera la primera de todas las las reservas del sumario era que cualquiera podía delatar a cualquiera cogían al delatado le hacían el proceso porque desde el momento mismo en que entraba la inquisición ya estaba muerto entonces se dio una feria de personas que simplemente delataban a sus enemigos por rencillas personales o porque tenían mejores tierras o porque había una venganza en ciernes y eso iban echando a todos en el mismo costal y juzguen y juzguen y juzguen gente cuando llegaban a esos pueblos entonces que convocaban a todos que tenían que asistir a aquella misa de la que les hablaba una vez salían de las misas todos tenían que ir a presentarse si alguien era delatado porque había cometido el más mínimo error o aquellos que por no sé o tal vez también por política para para ablandar a la gente aquellos que supuestamente no había mérito para ejecutarlos pues o para hacerles un largo proceso que entre otras cosas los metían en unos castillos y eran un hacinamiento si en las cárceles de Colombia es de un 500% era de 3000 y 4000% en una pequeña habitación metían 50 60 personas y las podían dejar ahí años enteros sin llamarlos a juicio sin preguntar por ellos tirándoles una porquería de comida y una vez al día o a la semana y todos inclusive sin poder acostarse a dormir sino que tenían que quedarse separados porque no cabían sentados y podían permanecer así años imagínense todo lo que eso implica ni siquiera los acaban de hacer sus necesidades personales sino que era ahí una cosa terrible y entonces los que supuestamente no había mérito para enjuiciarlos entonces a esos los sometían a algo que se llamaba la disciplina y la disciplina era que les hacían vestir es decir primero les quitaban la quinta parte de sus bienes recordando que todo el que entraba el solo hecho de entrar a la inquisición de ser sospechoso perdía sus propiedades jurídicas y administrativamente perdía sus propiedades en este caso a estos que supuestamente les iban a aplicar la disciplina les permitían conservar algo de sus bienes la quinta parte de sus bienes venían para los inquisidores que se los echaban al bolsillo ese dinero o esas propiedades se apoderaban de ellas y a estos los obligaban a vestir un sallal de lana cruda no podían vestirse de otra manera y tenían que presentarse cada ocho días a misa con la espalda descubierta y con un látigo en la mano y en la misa el cura porque era una orden de la inquisición se bajaba y los azotaba a la espalda a todos y tenían que cargar una distinción especial que se llamaba el sanbenito cargar de ahí viene ese término de cargar el sanbenito un sanbenito que los identificaba frente a todos y que decía que estaban en un proceso de purgación todas esas personas proceso que por demás no era una condena a un término fijo sino por el resto de sus días tenían que cargar ese sanbenito y a otros les ponían como una especie de cruz amarilla que era casi como un baldón es decir como para señalarlos entre todos los que estaban ahí eran siempre el que distinguían entonces todo el mundo los veía con malos ojos nadie les ayudaba eran la es de la sociedad esas personas y esas personas tenían que flagelarse en todo momento estar presente en todas partes hacer peregrinaciones obligatorias pero no eran peregrinaciones cualquiera sino que eran peregrinaciones regularmente a los sitios más lejanos en este caso tierra santa a pie y a pie limpio no podían ponerse ninguna sandalia pues calzados en aquella época no existían y tenían que estar en función de eso 24 horas por lo tanto sus familias abandonadas muchas veces se morían de hambre y esperaban a que se murieran de hambre y de alguna manera les esquilmaban esa parte también y se quedaban con ellas pues esto fue terrible y todo esto fue dirigido organizado diseñado y ejecutado por Tomás de Torquemada un hombre que si bien es cierto parecía un monje muy austero era un hombre de odios terribles primero pues que odiaba a todos los judíos y particularmente a los conversos a los marranos y en segundo lugar que se enriqueció de una manera exorbitante y aparte de eso llegó a adquirir tanto o más poder que los mismos reyes y por más de 30 años tal vez desde 1480 hasta que murió en 1498 pues ese tipo se dice que hizo ejecutar a más de 10.000 personas de las cuales ni el 1% eran culpables el 99% eran inocentes y para ejecutarlos lo hacían con unas previas sesiones de torturas de toda índole lo que les contaba en un capítulo anterior la estrapada que era colgarlos con los brazos por detrás hasta hacérselos subir por encima de los hombros colgados de un gancho la empulguera que era meterle los dedos en una plancha era como una especie de plancha y lo iban cerrando cerrando hasta que les volvían más a los dedos estaba el potro que era terrible que era que los descoyuntaban bueno yo ya les conté esa parte solo quiero significar aquí que este refinó mucho más ese tipo de tormentos y lo cierto del caso es que fue una era de terror de terror a donde llegaba la inquisición todo el mundo salía huyendo porque nadie estaba a salvo no se salvaban ni siquiera él hizo ejecutar a un obispo que había sido judío que se había convertido había hecho la carrera y era un hombre bueno y simplemente por odio personal también lo hizo ejecutar a todo el que caía en sus garras lo ejecutaban y fue simple y llanamente para deshacerse de los judíos porque supuestamente ellos eran los culpables de la postración del pueblo por ser también los culpables de haber sido quienes crucificaron a Jesús yo creo que fue una época yo no sé si equiparable o no pero si hablamos de un holocausto judío esta época fue un holocausto judío y además entre otras cosas fue el responsable de que después de todas estas cosas y de echarle el pueblo encima a los judíos y perseguir judíos aprovecharon una coyuntura que dijeron que por allá habían unos judíos judíos y unos conversos habían cogido un niño y lo habían sacrificado para un ritual satánico y resulta que ese niño nunca existió sino que simplemente utilizó esto torquemada para no solamente enjuiciarlos y ejecutar a un montón de personas que supuestamente estuvieron involucradas en ese ritual satánico sino que ese fue el detonante y quizás el argumento de más peso que tuvo para exigir ni siquiera pedir sino exigir que los reyes expulsaran a los judíos de España lo cual en efecto firmaron los reyes católicos Isabel y Fernando el 6 de marzo de 1492 y se hizo efectiva esa orden en ese lapso más de 200.000 judíos tuvieron que salir y cuando estoy hablando de judíos era que en la misma en la misma en la misma carreta echaban a los a los conversos los cogieron a todos y los expulsaron excepto aquellos que quedaron en sitios de poder pues que que ya de por sí tenían el poder y que no no podían hacer nada contra ellos y el plazo para que salieran de España recuerden ustedes que se cumplió justo el 2 de agosto de 1492 día en el que Cristóbal Colón partió de España hacia América 2 de agosto de 1492 por lo tanto muchos de aquellos que no tenían nada que perder y que estaban perseguidos porque sí porque no y se tenían que ir oír se embarcaron en las carabelas de Colón y ahí es de donde dice que vinieron muchos judíos a América pero obvio después de esta expulsión como no el Colón mismo que se dice que era que era también judío si nos remitimos al apellido original de Colón que no era Colón con N sino con M y ese M era parte era muy reconocido entre los apellidos judíos Cristóbal Colón y ahí se embarcaron cualquier cantidad de judíos que ya no tenían futuro ni presente en España hasta allá llegó Tomás de Torquemada que fue capaz de de influir tanto para que se llegara a esa solución extrema de expulsar a los judíos y esa institución después de que él murió en 1498 siguió funcionando y siguió expulsando y siguió enjuiciando a judíos conversos amarranos y a opositores políticos a los que los acusaban también de brujerías y de cosas y hasta aquí nos llegaron esos ecos hasta el siglo XIX creo que el último ejecutado por la Inquisición fue un Farjunat algo así en 1824 fue el último ejecutado hasta ahí vivió la Inquisición esa terrible institución terrible perversa refinadamente perversa y mala que causó tanto daño y que en sus manos murieron millones de personas a lo largo de todos esos siglos nada más a Torquemada se le atribuyen unos unos 10.000 que hizo ejecutar por orden directa pues bien llegamos al final creo que me extendí un poquito ustedes habrán disculparme pero esta historia había que terminarla de contar y de manera completa este tipo de personajes le han hecho mucho daño a la humanidad pero Torquemada también a la hora de la verdad frente a otros uno diría que está en el top 10 de los más malos bueno podría ser pero otros mucho más malos de los que también voy a hablar por ahora llegamos al final a ustedes muchísimas gracias por acompañarme espero que les haya gustado este capítulo de ser así denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y no se les olvide suscribirse en mi canal de youtube Néstor Armando Alzate ilógico y les dejo la inquietud de siempre les parece lógica o ilógica esta historia ustedes deciden chao gracias